El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional aseguró que no habrá incremento en la tarifa eléctrica y se comprometió a que no habrá apagones como se ha pronosticado. Reiteró que la política de su gobierno es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y personal de seguridad física de petróleos mexicanos fue atacado este viernes al mediodía por un grupo de personas en la Junta Auxiliar de San José Carpinteros en el municipio de Tepeaca en el estado de Puebla. Los agresores lanzaron palos y piedras a los empleados de la petrolera. Además prendieron fuego a dos camionetas del cuerpo de seguridad de Pemex. Ante estos hechos se desplegó un operativo de seguridad en la zona para detener a los atacantes. El fiscal regional de Jalisco, Gonzalo Huitrón Reynoso, fue asesinado esta mañana luego de un enfrentamiento entre personal de la Fiscalía y Civiles Armados. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Ocotlán-Guadalajara en el municipio de Positlán. Huitrón Reynoso fue atacado a balazos por un comando armado cuando se dirigía a su oficina en Guadalajara a bordo de su camioneta oficial, misma que volcó en el lugar del ataque. Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dijo que su cliente dará a conocer los nombres y las pruebas de quienes saquearon a Pemex en la administración pasada. Anunció que Emilio Lozoya va a realizar un video, una videoconferencia de prensa en la que va a ofrecer detalles sobre la compra de agronitrogenados y de Fertinal, las dos empresas que hoy forman parte del proceso de acusación en su contra. Y representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala firmaron este viernes en la Casa Blanca un acuerdo con el que Guatemala se convierte en tercer país seguro. Surtieron efecto las amenazas de Donald Trump. Ser un tercer país seguro supone que los solicitantes de asilo en los Estados Unidos que hayan pasado antes por otro país deben pedirlo en esa nación que se considera segura. El presidente Donald Trump dijo que este pacto va a facilitar el acceso de trabajadores agrícolas a tener empleo de manera ordenada en los Estados Unidos. Además anunció que próximamente va a firmar acuerdos de tercer país seguro, dijo, con otras naciones. Posteriormente la administración guatemalteca detalló que el pacto para otorgar visas de trabajo de Estados Unidos a sus ciudadanos, el cual está dentro del acuerdo, se va a asignar en los próximos días. Precisó que los visados se van a extender próximamente a los sectores de construcción y de servicios. Volteó a ver a México Donald Trump, a que aquí ha dicho el secretario Marcelo Ebrard, que eso no está a discusión por ahora. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias. Deseamos que pase muy buena noche. Que consulte el portal www.clarodirectomx.com Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. Gracias. Gracias. Gracias.